Puerto Colombia, la puerta de oro de Colombia. Amigos, vengan por acá al departamento del Atlántico y ven lo interesante que es la historia de nuestro país. Amigos del Canal Musical Afrolatino, estamos en el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, en el Caribe colombiano. Hoy estamos visitando un lugar emblemático, porque por acá, por este descuerto marítimo, ingresaron muchas cosas, la música en Colombia, muchas migrantes de Europa, sobre todo, italianos. Yo creo que es del mundo completo, pero bueno, muchas procedencias, pero como este es un canal musical, queremos resaltar que también por aquí ingresaron instrumentos como piano, clarinete, acordeón. Los otros instrumentos como huacharaca, pues es más indígena, es tuyo también más indígena. Instrumentos europeos, sobre todo, ingresaron acá por Puerto Puerto, medían embarcos. ¿Y de qué? ¿Cómo se dice? Sí, teclados, mediano. Entonces, vamos a invitarlos para que hagamos un breve recorrido, para que los amigos que algún día quieran venir aquí al Caribe colombiano, visiten Puerto Colombia. Estamos aquí a media hora de Barranquilla, algo así. Sí, a 20 minutos. Sí, a 20 minutos. Se pierde, por ejemplo, que esto comenzó con un extranjero, con un personaje de Santiago de Cuba, Francisco I, que también abarcó Medellín. Lo quieren mucho allá, y en Cartagena, así de así. Entonces, invitamos a vivir prácticamente el que se ideó todo esto, ¿no? Entonces, los invitamos a hacer un recorrido. Acá encontramos al ingeniero Francisco Javier Cisneros. Era cubano, ¿cierto? De Santiago de Cuba. ¿Fue él quién? Sí, el que se ideó todo este material para darle como vida, un poco más de vida a las comunicaciones aquí en Puerto Colombia. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un recorrido. Maestro Rony Portacio, cuéntenos, ¿qué vemos acá? Sí, sí, sí. ¿Las colonias de inmigrantes? Sí. Por todo, alemanes, españoles, italianos, venezolanos, sirios, libaneses, ¿sí? Sí. Descurazao. Palestinos, franceses, polacas y norteamericanos vieron sus primeros pasos en tierra colombiana. Que fueron inmigrantes, ¿no? Y aportaron su cultura. Sí, aportaron su cultura, enriqueciendo la naturaleza atlanticense. Sumaron sus ilusiones y deseos de progreso al pujante tesón de los hombres y mujeres del Atlántico. Juntos trabajaron por el desarrollo de la nación colombiana. Esto quiere decir que, bueno, Colombia es un país multicultural, plurietnico. Entonces, aquí estamos mostrándole que también todo esto se refleja en la música. Sí, sí. Porque, por ejemplo, Pedro, Viaba, todos esos músicos italianos que vinieron dejaron huella acá en la música, ¿no? Colombiana y del Caribe, ¿no? Sí. Bueno, estamos en Puerto Colombia y estamos observando imágenes de la década de los años del 1923 aproximadamente. Sí. Cómo era el ferrocarril. Este lugar que observamos acá es donde estamos acá. ¿Y se mantiene? Sí, claro. Pueden ver ustedes también el vestuario que utilizaba la gente de esa época, bastante europeo. Y, lógicamente, como era el clima cálido, era ropa blanca. Ya lo vamos a ver acá. Vamos a ver unas fotos. Queremos decir que, para la década de comienzos del siglo anterior, del siglo XX, muchas personas en el Caribe colombiano, a pesar de que esto es un clima muy... ¿Cuánto es el promedio de 35, 40 grados acá? No, 28. Pero a veces ha habido más. Sí, claro. Entonces, lo que quiero resaltar es que esto es caluroso, cálido, y las personas vestían de corbata, de blanco, de vestido. Mirenlo acá. Sí. Esto es excelencia europea, ¿no? Sí. Y en una época en que todavía esto no estaba lleno de edificios. Sí. Y corría mejor el aire. Y entonces no afectaba tanto a uno que vivía una ropa que consideraba no adecuada, ¿no? Sí, sí. Pero sí era adecuada. Entonces, todas estas personas que eran del pueblo, ¿no? Normales. Bueno, aquí podemos observar cómo era el muelle de Puerto Colombia a comienzos de 1887, aproximadamente. Miren acá. Entonces, Maestro Ronny, por acá entró mucha música a Colombia, ¿no? Sí. Aquí ya nuestros visos musicales de Beethoven, de todos los clásicos, de los grandes clásicos, vinieron, digamos, la música, lógicamente. Y personajes que venían de allá, aquí lo que primaba, como en todas partes, era la música clásica, después también el jazz. Todos estos aires que no eran nuestros, pero nosotros teníamos como oculto lo nuestro. Y todo eso nos sirvió más fácil. Aquí podemos observar el muelle de Puerto Colombia, un lugar por donde ingresaron al país, a Colombia, muchos inmigrantes, por allá por la década de los años 20, en su mayoría, pues, provenientes de Italia y otros países de Europa, bueno, en fin. ¿Qué podemos hablar? Miren estos apellidos, ¿cierto? Javit, Has... No, todos estos apellidos son europeos, alemanes, italianos. Dice ahí, eh... Muelles de Puerto Colombia, 1922, por donde ingresaron al país la mayoría de los inmigrantes italianos y de diferentes nacionalidades. En la gráfica, Emma Manco Bermúdez, hija de Floro Manco, esto es señor grande. Tamboglia. Lo conocimos tanto al papá como al... ¿Quién era? Lo de él, el fuerte de él fue la cámara fotográfica. Ok. Todo fotográfico. Pero, el hijo ha hecho unos libros buenos de todos los inmigrantes, sobre todo, y la música. Exacto. Ese Manco Lamboglia se ve que es italiano, ¿no? Sí, es italiano. Ah, bueno. Entonces estos italianos, sobre todo, aportaron mucho la música clásica que llamamos aquí en Barranquilla. Hasta hace poco... Mencionemos al maestro Pedro Viaba, Pietro Viaba, y el otro que estuvo en la orquesta Atlántico Jazz Band, el trombonista Guido Perla. Ah, Guido Perla. Mira, aquí aparece por ejemplo el apellido de... De Pelé. De Pelé Buitrago. Ah, ok. Pelé Buitrago. Que hizo prácticamente la primera emisora. La primera emisora. Sí. El Soho. El Soho. Mike Moulson. Mike Moulson. Muchos músicos. Surdiz. Ah, Surdiz, que fue un aspirante a la presidencia. Miren, hasta Turbay acá. Bueno. Cualquier cantidad de apellidos que vemos en Colombia, no solamente en Barranquilla, en el Atlántico. Entonces, podemos decir ya como a manera de conclusión que esta es la puerta de oro de Colombia, porque por acá ingresó la cultura, los instrumentos musicales ingresaron, fue por aquí. En esa época no había avión. Cierto. Cierto. No había avión. Entonces, miren los buques. Eso eran bucaneros. Llegaran el buque italiano. Miren. Era el procedente. Lo usaban en el Atlántico, ¿no? Lo usaban en el Atlántico, ¿no? Al muelle de Puerto Colombia, 1922. Entonces, miren acá, a los amigos que nos ven todo esto, pues, hay que entender que Colombia es así. Somos un país multicultural, plurietnico. En Bogotá hay un músico. Miren, enviaba. Los Bocio. Ah, Bocio, Ricardo Bocio. Sí. Entonces, miren, Betancur, todo eso, miren. Varón. Jorge Varón. Basi. Basi. Basi la barrera. Ya murió, pero vivió todos los carnavales. Félix Caputo. Caridi, que entregó la casa del carnaval. Bueno, Campbell, eso también es apellido. Campanella, pero bueno. Sí. Cayafa, que fue médico. Campanella se encargó de traer los restos de nuestros vineros. Sí. Sí. Bueno, ¿quién más se nos queda por acá? Bueno. Uf. Este Collante fue un apolítico. Sí. ¿Quién más? Cortizo. Ah, Cortizo. Ernesto Cortizo. Del aeropuerto. Sí. El primer aeropuerto que tuvo Colombia. Sí. Bueno, entonces, miren, de la Espriella, hay cualquier cantidad de... Del Vecchio. Ah. Fue un personaje en Bogotá también. Sí, un personaje en Bogotá, que le gustó la música. Y ha sido unos programas de radio en Bogotá. Sí. Su hijo también en la radio. Sí. Hacido unos buenos programas en la radio nacional. Miren, aquí, Gozaín, de Juan Gozaín, por ejemplo. Sí. Por mencionar algo, no, no estamos en... Guete. ¿Quién? Ah, Guete. Guete, claro. Grossman también ese apellido. Grosso, ¿verdad? Sí. El coleccionista de... Bueno, hay muchos, lo que quiere, Benedetti, miren. Cualquier cantidad, Belingroth, el deportista. El deportista. Ajá. Ah, no sabía que este Arsuso también era de por acá. El Zamora, que fue un cantante de Pacho Galán. Un familiar de nosotros, Atichela. Ah, ok. A Rocha también. El de nosotros, Portacio, no lo vimos ahí, pero mi hermano José Portacio tiene una obra... El Chávez. Sí. Andala. Eso también. Sí. Entonces, por aquí, amigos, sí, árabes, sí. Ingresaron al país, al Atlántico, a Barranquilla, pues, muchas culturas procedentes de varias nacionalidades, sobre todo europeas, ¿no? Sí. Y eso dio como resultado una confluencia multicultural. Y eso es lo que somos. Sí. Entonces, Colombia, pues, se ve reflejada también en la música, con el aporte de migrantes europeos, negros africanos, españoles, en fin. Eso es lo que somos.